Distante estrella Y cada día te intento hablar Pero al viento las palabras se van Estos muros podrían caer Quiero sentir suelo bajo mis pies Y que esta cárcel dejemos atrás Ir con toda libertad ¿Por qué llegamos hasta aquí? Ya extraño lo que recién conocí ¿Qué sentiremos al terminar? Lo que ha empezado podremos guardar Y estos muros ya veo caer Y siento el suelo ya bajo mis pies Este amor lo podremos mostrar Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad Un sol ardiente es este amor Con toda libertad Con toda libertad Con toda libertad